Quédate que te muestro cómo realizar este hermoso detallito para caballero. Voy a utilizar esta cajita cuadrada que mide 18 x 12 x 9 cm. Y en la parte de adentro le coloque icopor. Para este detalle voy a utilizar dos globitos en forma de corazón de 9 pulgadas. Lo primero que voy a hacer es colocarle silicón al portaglobos para poder pegarlo en una esquina. Ya ustedes acá ven que tan alto lo quieren. Del otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento. Colocamos silicón al portaglobos y también al globitos. Ya lo que hacemos es pegarlo en la quinita de la caja y junto al otro globito. Y esperamos a que esto se nos pegue muy bien. También le voy a colocar este globito en forma de corona. Le coloco silicón en la parte de abajo, también a los globitos. Y lo que hago es pegarlo en la parte de arriba. Les recuerdo que estoy utilizando pistola de baja temperatura. Pero también pueden utilizar pegamento para globos. De esta manera quedó la estructura de nuestro globito. Como pueden ver ella se mantiene firme. Ahora le vamos a colocar los dulcecitos. Y voy a empezar por este más grande en la parte del centro. Para que me cubra todo ese espacio. Este detalle también va a llevar cerveza corona. Le coloque sus palitos, silicón y cinta plástica para reforzarla. También le voy a colocar silicón en la parte de abajo y la ubico a un ladito. Este detalle va a llevar dos cervecitas corona. Por lo tanto voy a hacer el mismo procedimiento con esta. Y la ubico del otro lado. Ustedes acá le pueden colocar la bebida de su preferencia. Una vez pegadita la cerveza. Ahora le voy a colocar dos bombones de chocolate en la parte de adelante. Y continúo colocándole los dulcecitos en la parte del centro. Para terminar de completar todo ese espacio. Ya por último le coloco los que van a un ladito. Siempre que sean del mismo tamaño. Para que vaya a un mismo nivel. Y de esta manera culminamos de colocar todos los dulcecitos. Ahora voy a colocarle silicón en la parte de al frente de nuestra cajita. En todo el licopor. Para poder colocarle papel picadito. Les recuerdo que estoy utilizando papel seda. Lo vamos a ir distribuyendo muy bien. Que no nos queden espacios. Y para la parte de atrás si le pueden colocar los papelitos enteros. Ya yo se los he mostrado en varios de mis videos. De esta manera quedó. Ahora para decorar un poco la caja. Le voy a colocar una cinta de forma vertical. Esta es un poquito más gruesa. Y le voy a colocar otra un poco más delgada. Ahora le voy a colocar dos cintas de regalo a cada cerveza. Para decorar un poco más el detalle. Les recuerdo que en cada detalle está la diferencia. Hace que se vea más bonito. Y quede más personalizado. Por último le voy a colocar este lacito de tela. En la parte del centro. Para poder tapar ese espacio. Y de esta manera finalizamos con este hermoso detalle. La verdad me encantó muchísimo. Espero que tú también lo puedas recrear. Y sorprendas de la mejor manera. Recuerda si te gustó. Déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Y no te olvides en compartir. Darle like. Y nos vemos en un próximo contenido. ¡Gracias! 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 Gracias.